Yo mismo en la mañana Me voló de cabeza Yo no lo traía Todo me da vuelta Pero qué tal el tequila A la noche estuvimos Con toda la raza Cerveza Tequila Boteando algunas garras Empezamos buscando Una pinche boda ¿Quién se casaba? Sepa la madre Hicimos bola La noche era gratis La música repinche No voy a reclamar La de grafa está con madre Es madre Hasta que nos corrieron Nomás porque empezaste A gritarle al mesero Por más porque las quiero Corriendo Volando Y este cabrón El carro de vos estaba bien Ella estaba ligando Al fin de novia Si hubiera andado a esquina Me conseguía una motila Salimos directo Al repos de la esquina Yo tolía las botellas En la droga Pero no lo hacía Cheve, 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 cheve Cheve, 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 cheve Cheve, 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 cheve Cheve, 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 cheve Una De la madrugada Cheve Todo está de la chingada Salimos premidos Directo a la rodonda Pa' ver si conseguimos Dejonido pa' una ronda La rodeada prestar La queremos bien helada Y aunque esté cachonta Pero no será tocada Llegamos a tempo Seguro que está abierto A huevo Como que es que sacan el dinero Silencio señores Ságanme una rueda Hay que hacer un plan Para seguir la pena Unos en la droga Y susto a pelarnos Nosotros buscamos una forma Para armarnos Con unos cartones Botellas de tequila Cigarrón botana Manten libre la salida Mientras yo distraigo Al dueño del tempo Ustedes tranquilos No hagan mucho pelo Cheve, 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 cheve Cheve, 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 cheve Cheve, 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 cheve Cheve, 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 cheve Una para ti Dos para mí Tres para seguir Con la cheve hasta el fin Una para ti Dos para mí Tres para seguir Con la cheve hasta el fin Cuatro De la madrugada Bien pedros Todo está bien Alabama Dime compadre Si la cheve me hace daño Pa' ver si le sigo Por lo menos otro año Tranquilo Solo caldera la cabeza Dale un trago Y pasa la cerveza Todo me da vueltas Parezco marioneta Tengo ganas de mirar Pero no se abre la bragueta Chupando Se olvidan los problemas Se sube con madre A la tatema Todo se mueve Y ya veo doble La ayuda que me espera No va a ser ningún problema No tenga a mi chefe a la mano Todo está muy bien No hay pedo Mi hermano No vemos carnales Yo ya me voy a clavar Y espero que mañana Nos juntemos a chupar Cheve, 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 cheve Cheve, 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 cheve Cheve, 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 cheve Cheve, 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 cheve 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 Una para ti Dos para mí, tres para seguirlos al fin, uno para ti, dos para mí, dos para mí, dos para mí.